El sábado 14 de noviembre a las 20 horas se llevó a cabo la ópera Rigoletto en el hall central de nuestra universidad. Esta propuesta contó con la presentación del barítono Ernesto Bauer y la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela con entrada libre y gratuita. Se enmarca dentro del ciclo Música Porque Sí y fue organizado por el Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Municipalidad de Florencio Varela. La verdad es que volver a hacer esto implica un montón de cosas y un montón de esfuerzo y un compromiso muy grande justamente con la sociedad, con los estudiantes de una universidad tan importante como es esta, La Jauretche, un municipio como Florencio Varela, que tiene una orquesta municipal, una orquesta sinfónica municipal, que pensando tiempo atrás, hace una década no existía, no entraba en la cabeza que los municipios, que los chicos jóvenes que resultaban de las orquestas juveniles, infantos juveniles tuvieran o tengan un espacio para acceder a una orquesta ya casi profesional o porque no profesional. Por lo tanto son un montón de cosas que se van moviendo y van gestando esto. A mí me resulta muy emocionante yo cantando en los municipios y haciendo de que gente nueva conozca a este género, que se acerquen los jóvenes, como ustedes vieron, que se abrieron las puertas y se acercaban los mismos estudiantes de la universidad y decían ¿qué es esto? y escuchan la orquesta y ven los cantantes que se ponen a actuar, a cantar de esta manera que es la lírica. Esto es un descubrimiento para ellos, pero si bien también la ópera cuenta historias universales que son también actuales. Estamos muy contentos de poder ofrecer al público y al alumnado y a los docentes y a todo el personal de la casa este título. Es una de las óperas de Verdi más famosas y más queridas por el público. Y realmente estamos contentos también de que la orquesta municipal de Varela pueda integrarse a este ámbito y pueda realizar esta acción cultural, porque traer ópera a la universidad para mí es un poco unificar dos polos de cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!